Y ya comienza el TikTok, Live, o Instagram, con Jesús Vargas, de Todo Sobre Lucha Libre. Y ya comenzó Todo Sobre Lucha Libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre. Saludos familia, les habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre. Y gracias por estar una vez más con nosotros en un Instagram Live. Recuerda que nos puedes buscar a través de nuestras redes sociales, Twitter. Puedes encontrarnos en Facebook y ahora en Facebook. También tenemos la página, que se pueden pasar por la página y darle like a la página. Así que tenemos ya en Facebook, tenemos grupo y tenemos página. Así que mire, pase por allá. También tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Así mire mi gente, vamos a apoyarnos porque de verdad que estamos, gracias, Hell Yes. Estamos que sinceramente ya gracias a todos ustedes hicimos una página también donde vamos a publicar todos estos videos para hacer una diferencia entre el grupo y la página. Estamos súper contentos, estamos súper animados. Estamos de placer, señores y señores, porque cada día vemos que ustedes nos están apoyando y eso es lo que de verdad en nuestro corazón es bien importante. Así que saludos desde Puerto Rico, Johnny Marcelo. Estamos por aquí ya mismito. Estamos esperando a este luchador de Chile llamado A Cruz. Así que ya le está presto a entrar por aquí. Pero como siempre les digo, gracias, gracias por estar con todos nosotros y las personas que no pueden estar en estos momentos por los cambios de horario, la diferencia de horario. Pues luego esto va a YouTube y una vez esté en YouTube, pues miren, pueden pasar por allá, pueden suicida. Fabián, saludos desde Puerto Rico. Pasan por allá, lo disfrutan, lo comparten. Recuerden, recuerden una vez más que ahora tenemos página nueva en Facebook. O sea, aparte del grupo, tenemos página. Buena, buena. Así que en la página le pueden dar like. Ahí van a ver que pueden compartir lo que vamos a poner y nos vamos a hacer una diferencia. Porque pues en esto, en esta página la voy a dedicar para postear cosas que no posteo en el grupo. Así que van a ver una diferencia entre el grupo y la página. Pero para eso es que estamos, para que disfruten de cosas buenas, cosas novedosas. Así que los videos que vamos a estar haciendo de Instagram Live y todos los videos que hagamos van para la página de Todo Sobre Lucha Libre. Recuerden, tenemos el grupo Todo Sobre Lucha Libre en Facebook, pero ahora también vamos a tener la página de Todo Sobre Lucha Libre. Gracias a todos ustedes que siempre nos han aportado. Julio de Diamante, saludos. Luna Jiménez, saludos. Gracias, gracias muchas a estas personas que nos apoyan cada vez que estamos por aquí. Porque pues sin ustedes, nosotros nos estaremos echando hacia adelante. Claro que sí, desde Madrid, España y desde aquí de Puerto Rico, un abrazo también. Por ahí estaba también la nueva cara de ACPI, Mr. Intensity. Así que un abrazo también para Mr. Intensity. Ya mismito, estamos por aquí. Que ya mismito, ¿verdad? Siempre entramos cinco minutos antes para que el luchador o luchadora que tengamos en el día de hoy, pues, pueda prepararse para que entonces, pues, pueda entrar. Así que vamos a dar unos minutitos. Y como les digo, recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y ahora recuerden que en Facebook busquen los dos, busquen el grupo y busquen la página, Todo Sobre Lucha Libre. Que lo que no van a ver en el grupo, lo van a ver en la página. Así que ya pueden estar en dos sitios. Y ahora en la página les pueden dar like a todo lo que ustedes vean ahí. Pueden compartir, ya que el grupo, pues, es privado y no se podía compartir, pero aquí van a poder compartir. Así que únase, únase. Solamente un like, un like. Y se los voy a agradecer muchísimo. Yo sé que yo puedo contar con cada uno de ustedes. Así que seguimos, seguimos echando hacia adelante. Seguimos con cosas nuevas, cosas novedosas. Porque las personas nos siguen apoyando y las personas que nos apoyan merecen lo mejor de lo mejor. Y para eso es que estamos. Así que por aquí ya mismito deben entrar a Cruz, desde Chile, luchador chileno. Así que vamos a ver por aquí. Sabemos que la diferencia de horas, muchas veces, pues, hay muchas personas que es muy difícil que se puedan conectar. Pero, pues, la bestia sin límites, saludos, siempre con nosotros ahí. Siempre cooperando con nosotros. Yo siempre digo que no es la cantidad que esté en Instagram Live, sino que sea la calidad. O sea, personas que no puedan disfrutar de Instagram Live en su momento. Y cuando está en vivo lo pueden disfrutar luego que sea posteado en nuestro canal de YouTube. Que también se pueden suscribir ahí. Doctor Guarro, saludos, un abrazo hoy de Puerto Rico. Siempre se le quiere y se le aprecia. Ok, por aquí tenemos a Cruz. Vamos a enviarle la invitación. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver. Tú tal luchador chileno a Cruz. Vamos a ver si la recibes. Vamos a esperar unos minutitos por aquí. Revolution. Saludos. Vamos a ver si la recibiste a Cruz. Ahí sí, ahí sí. Hola, mucho gusto. Saludos, saludos. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estés con nosotros. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué estás en el mundo de lucha libre? Vamos a ver. Desde pequeño he visto la W. Y siempre he encontrado un deporte que a mí me apasiona. Me encanta. Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de la lucha libre? Tres años. Tres años, ok. Ese nombre, a Cruz, ¿es tu nombre verdadero? ¿Tu nombre de luchador? De luchador. De luchador, ok. ¿Y por qué ese nombre tan sencillo? Digo, porque, ¿verdad? Uno utiliza el nombre que uno quiera, pero mayormente, pues, utilizan unos nombres estrambóticos o no necesariamente el nombre verdadero de la persona. ¿Por qué escogiste ese de A. Cruz? A ver. A. Cruz tampoco tiene un significado muy profundo, la verdad. Porque simplemente un día estábamos en camino a un chavo y yo estaba pensando, ¿cómo me llamo? Mi nombre es real, Fabián Muñoz. No suena bien. Entonces estábamos todos diciendo nombre, nombre, nombre. Y al final salió A. Cruz, en talla. Ok. ¿A la gente le gustó? Qué bien. Bueno, por aquí Delta Pro Wrestling dice, te hago un Kiko. Entonces, MB Tai dice, mi hijito rico. Yo cumplo con leer lo que dice ahí, así que él entenderá cuáles son esos mensajes. Quisiera saber, ¿es técnico o rudo? Técnico. Técnico. Ok. Esa primera vez que ibas de camino hacia el camerino, ¿cómo estaban esos nervios? Podían estar parados. Directamente estaba con los pies así. Yo creo que un poco más y a lo mejor se ha dado la convicción. No, es que no es fácil porque acuérdese, mi gente, o sea, cuando tú estás haciendo un debut, que empiezas a escuchar la música, que escuchas a la persona anunciando tu nombre, esos nervios van a mil porque pues tú no sabes. O sea, una cosa es tú entrenar, que tú te sientes bien, porque ok, me siento listo, me siento preparado. Pero a la vez que tú escuchas la música y alguien en el camerino te dice, te toca, ahí es que vienen los nervios a millón. Y si no haces un buen, y si posiblemente estás en el kit y dices, wow, lo haré bien, lo haré mal, pero ganes o pierdes a mi gente, de algo se aprende. Elena 13, saludo. Ahora mismo, ¿en qué empresa? ¿Estás en alguna empresa en Chile actualmente o es independiente? A ver, estoy actualmente ligado con Delta, un problema. Ok. Ok, está teniendo, por si acaso, está teniendo un poquito de problema con el audio, por si acaso. No sé si es la ubicación, no sé si es el lugar donde está, no sé, pero ok, entonces estás en Delta. Ahí en Delta, ¿contra quién tú quisieras luchar? ¿Contra quién? Recién, Tai, el que escribió Mijito Rico, sería una muy buena opción. Hay un debutante, que se ve muy bien, que se llama Bakir. Y podría decir también Acero, pero lo voy a visitar hasta mañana, así que no sabría funcionar. O sea que mañana tienes un compromiso, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo se llama la cartelera, si tiene un nombre? Es DLA Wrestling. DLA Wrestling. Es a las 3 de la tarde, hora de Chile. Hora de Chile. ¿Y el lugar? En Santiago. Santiago de Chile. Y te vas a enfrentar a Acero. ¿Es por algún campeonato o es una lucha uno contra uno? Es por el campeonato máximo de Delta. Él es el campeón actual. Él es el campeón actual. Sí, él es el campeón actual. Ok, ok. ¿Y qué posibilidades tú le ves a una victoria? Entre del 1 al 100. Tengo que buscar que haga la menos victoria posible, ya que la mayor parte de su victoria siempre se adjudica a eso. Y ya me ha derrotado anteriormente cuando miro. Wow. Así que tienes que, yo te aconsejo que veas videos, ¿verdad? De esa lucha y así tú vas a saber qué errores has cometido para no volverlos a cometer. Porque imagínate, ¿actualmente tienes algún luchador que tú te identifique, que tú digas, wow, me gustaría ser como ese luchador? No necesariamente, no necesariamente tiene que ser de Chile, puede ser de cualquier país. De cualquiera. A ver, si me gustaría ser como uno, sería como... Me gustaría adoptar un estilo como Finn Balor. Wow, así, pero bajo el personaje o simplemente como Finn Balor? Más que nada su movimiento y su actitud, la verdad que me gusta, también me gustaría ser como un personaje. Ok. Pero aparte no necesariamente el demonio. Porque en Chile ya hay muchos. Sí, 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 hay muchos ya como esos. Y yo creo que el demonio, pues, mayormente él trata de hacerlo tipo técnico, pero a veces, no sé, un demonio técnico como que no funciona. Pero eres una persona joven, veo que, pues, te lleva tres años de carrera como luchística, y el cielo es el límite, o sea, uno nunca sabe hasta dónde tú puedas llegar. Sí, yo a donde llegue, cualquier oportunidad que me den, siempre te quiero acercarme. A donde sea que llegue, llegar a mi límite. Seguro que sí, pero siempre cuidando tu cuerpo, siempre cuidando, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, uno sabe cómo entra a un ring, pero no sabe cómo uno sale. Saludos de Daqen, luchador. Uno nunca sabe cómo sale, porque es más cuando la adrenalina está por el cielo, que te puede lastimar y tú ni cuenta te puedas dar. Y eso es la adrenalina del luchador. Es la adrenalina. Pero lo que pasa es que uno no se da cuenta. Tiene que funcionarse muy fácil para saber en el momento. A mí me ha pasado como que me siento un dolor en el brazo, en plena lucha, lo dejo ahí, no. Termina la lucha, voy al camerino, me veo el brazo, un chiquito, un chiquito, un chiquito, y uno de sangre. No, y posiblemente, exacto, y posiblemente cuando intentas dormir, que intentas dormir de ese lado que te golpeaste, ahí es que no te das cuenta que estás golpeado porque no puedes dormir. Así es como ir a quemarte la plaña. Y la fanaticada, ¿tienes muchas fanaticadas ya en Chile? No, porque la verdad acabo de empezar con este personaje. Ah, ok, ok, ok. Pero por lo menos, ¿quién sabe si llega un momento en que te apoyen y puedas tener hasta, como dicen por nosotros, un club de admiradores y admiradoras? Ah, pues sería bacán eso. Pero, por lo menos, siento que siempre que voy a un show, la verdad, con estas personas que no han ido mucho, han ido... ¿Tienes? ¿Tienes? Por lo menos los tres me han apoyado. Ok. Mira, Ty dice aquí, ojalá que ganes el campeonato para poder quitártelo más fácil. Tengo una historia al pendiente con él. Bueno, ahí él lo dice, que ojalá que ganes ese campeonato mañana para entonces, dice que él quitártelo. Mati, Killer, saludos. Vamos a ver, Ty, vamos a ver, porque si él gana, pues entonces, ¿quién sabe si tú tengas la oportunidad? Pero, pues como dicen por aquí, para tú tener una oportunidad, tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo. Y si eres el contrincante que se merece la oportunidad, entonces, ¿en qué la puedes tener? Pero, muchacho, ya dice que va para allá, que es verdad que sufrió una derrota una vez, pero de eso se aprende, y quién sabe si de esa derrota se aprenda y él salga el nuevo campeón. ¿Cómo te sentirías que cuando terminara esa lucha, levantaran tu brazo en alto y dijeran el nuevo campeón? Me sentiría en la cima de él. ¿Tengo otro sueño más? Mi gente, como dicen por ahí, el campeonato no hace al luchador, el luchador hace el campeonato, y cualquier luchador siempre, siempre quiere tener, aunque sea un campeonato, poder decir, mira, tú vete al campeonato. ¿Y viajar el mundo te interesa? Sí. De aquí a 10 años me gustaría estar en una empresa, a lo mejor, no sé, de Estados Unidos, México. Suicida al wrestler. Grande Adam Cruz. Ahí tiene un apoyo, mira, de parte de Suicida. De un grande. Ah, víctete. Y a ti te lo digo, te dijo grande Adam Cruz. Así que ese es otro que te gustaría luchar, contra Suicida. Sí, pero interesante luchar contra él. Mira, para ella Suicida, ahí tiene otro candidato, ya él dice que si, ¿verdad? Se presta la oportunidad. Acuérdese, mi gente, cuando tú tienes un campeonato, es como si tú tuvieras un blanco en la espalda, todo el mundo va a querer ir por ese campeonato, y si este caballero gana mañana ese campeonato, aquí no hay amistad, aquí es cuestión de que yo quiero ese campeonato, y pues mira, somos amigos y todo, pero ese campeonato tiene que venir a mi cintura, y él tiene que darle la mano a que sea su compañero, y decirle, pues está bien, no hay problema, vamos un mano a mano, y pues si me ganas, pues cuando termine la lucha te doy la mano, y pues seguimos hacia adelante. Las personas que te quieran contactar a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer vía Instagram. Ok, en Instagram, mi gente, es a.cruz, a.cruz, luchador chileno, que tiene tres años de carrera luchística, mañana, vamos a cruzar los dedos, va a poner una oportunidad contra cero por el campeonato, vamos a ver si lo gana, ya tiene por allá a Tai, que quiere una oportunidad, vamos a ver qué va a pasar, te deseamos lo mejor de lo mejor, gracias por estar con nosotros, sinceramente, ¿tienes algún mensaje para tu fanaticada? Lo que pasa es lo que pasa, siempre persigo los sueños, nunca se frenen. Yo también he sufrido de hartas cosas, por ejemplo, yo tengo un problema en la espalda, yo tengo dos, y al inicio yo pensé que esto de la lucha no pudo ser una oportunidad, así que empecé de a poco entrenando lo más leve posible, hasta que llegué a la lucha. Ahora te pregunto, ¿ese problema de espalda te limitará un poco en un futuro para poder seguir luchando? Por lo que he visto, gracias a todo el ejercicio que he hecho, no. Ok, acuérdate que el cuerpo aguanta, ¿verdad?, hasta donde se puede, si ya tú ves algún momento en que no se puede, pues hay que, ¿verdad?, echar hacia adelante. Pues gracias, sinceramente, a Cruz, mi gente, esto ha sido todo de Instagram Live, muy pendiente, que muy pronto venimos a más Instagram Live, seguiremos la carrera de este chico, vamos a ver si mañana, si sabemos que por fin es el nuevo campeón, pues, pues, llegó hasta ahí, y pues vamos a ver qué le depara. Pues muchísimas gracias, mi gente, esto ha sido todo por el momento, gracias a Cruz, un abrazo de Puerto Rico, cuídate mucho y te deseo lo mejor en el día de mañana. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Seguro que sí, cuídate, gracias. Y ya comienza el TikTok Live por Instagram con Jesús Vargas, de Todo Sobre Lucha Libre. Y ya comenzó Todo Sobre Lucha Libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre.